Hola chicos del canal Chocopay Bueno, como veis Hoy es algo diferente Y es un unboxing Es un unboxing Como veis en el título Obviamente es el de Noir De VIP Que por fin me ha llegado Vamos a abrirlo porque Llevo horas con él Y no lo he podido abrir todavía Así que nada Vamos a ir a ello Y burbujas Bueno, este es el póster Me imagino Sí, es el póster, obviamente Es John Gop Vale, he cambiado el enfoque Porque creo Que se va a ver mejor así La portada, como veis Es la de la grupal Entre comillas Que es el diseño que hizo John Gop Cogí esta que me tiene En love Bueno, voy a ello Siempre he echado de menos Sí La OTP La OTP Del grupo entero, ¿no es cierto? Pero La lleve para siempre Fuera de la mitad Agnes Me gusta mucho el John Gop Aquí Estos bonitos, dos bonitos Los bonitos, dos bonitos De verdad Qué obra de arte es Quiero imprimírmelas y ponerlas por toda la vida No, no, no tiene una cara siempre Gracias, chico ¿Como está? ¿Como todo malote que guapo está en esta foto mirad, miradlo de la boca rosas ya con los spoilers, esto me lo dijeron el otro día de verdad que salen todos tan guapos bueno, potocar 1, 2, 3 que bonada por favor que bonada ay la grande con todo cargante o sea con todos que guapo mas gil ah me ha encantado, es super meridioso cuando se lo digan buen ya verás de verdad es que ay señor anda de fuerzas me hace gracia que me haya llegado a tomar ahora porque no va a buscarle la semana que viene entonces me van a juntar que mayor es fácil por dios me ha encantado que ganas de verlo que ganas de verlo que ganas de verlo que ganas de verlo ¿sigue? ¿tiene un boca? ¿de ahí no hablamos? ¿no? ¿es un boca? pues bien Pero me encanta el concepto malo así Y que tiene siempre el VIP Yo quiero ir a tomarme algo con este chico O sea, está tomando whisky Seguro Me encanta el jersey de ositos O sea, todos así con sus camisas Todo negro, camisetas Y un goop con su camiseta de ositos Un jersey de ositos Para que luego lo mates Así Se acabó Aquí hace el CD Vale Este es el poster O sea, es enorme No sé dónde lo voy a poner Pero es enorme Si queréis ver Los álbums que tenemos O tal Pues ya sabéis Dejadnoslo en comentarios A Yamil tiene que llegar Wings todavía Bueno Y un everworld canal Y tal Pues también intentaremos hacer Unboxings O enseñaros un poco CD Y nada Ya sabéis Darle me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Suscribíos si queréis Y si no queréis Pues no De falta Y nos vemos En el siguiente vídeo No sé hacer corazones No podría ser idol Lo siento Apa Chao pescaos Ayât Esas A A A A A A A B B